Muy contento, muy contento por el hecho de que se reconozca una trayectoria de un año que hay mucho trabajo detrás y bueno, al final también con un deporte que igual no es tan multitudinario como puede ser el fútbol o otros deportes, bueno, sí que es verdad que esto ha dado honor y sobre todo muy orgulloso de que en una comunidad como esta, con los grandes deportistas que hay aquí, pues que me den el premio a mí.